Hola, sinagore. Nago, estamos en directo. ¿Puedes saludar a la gente maravillosa? Aquí, aquí conmigo. Nagore Roble. ¡Qué guay! Por favor, qué bueno estoy hoy. Estás pero activón. Bueno, tengo un disgusto. ¿Por qué? Pues porque no ha venido mi juguete favorito. Carmen Borrego. La tengo cariño. Cuando le sueltan los zascas, ¿qué te dicen? Nada, dos aplausos para Kike, pero es importante que se los den. Porque si no, se va a cero. Marta le ha dado un zascado a Kike. Dice, menos mal que no has ido a repescador. Como Vox en el País Vasco. A cero. ¿Que Marta qué? Le ha dado un zascado a Kike. Diciendo, menos mal que no has ido a repescador. ¿Qué te parece tirar a repescada y qué piensas? A ver, estaba claro que iba a ser a repescada. Solo espero que se quede con el mensajito de Tuco. De que deje el pasado a un lado y se te entre en ella. Porque Laura tiene cosas maravillosas. Espero que las mostremos. Y que llegue a lograr la frenada. Que es donde se le va la flapa. Y lo de Mario, que no aceptara ser posible de repescador. ¿Qué te parecía? Porque estamos aquí todos en plan... Bueno, mira, Mario ya lleva tiempo ya de más. Que se vaya su pasa, la verdad. Le ha hecho un favor. Le ha hecho un favor. Primera Claudia, ¿eh? Yo creo que vamos a ver una nueva Claudia. Honestamente. Está evacuada. Hemos sacado un cebo. Han evacuado a Claudia por motivos... Pues mira, una nueva Claudia. No he dicho que esté sin estrenar. Nueva es. Ahora. Es una cosa novedosa. Gracias, Nago. Vamos a seguir por aquí. Bye, Mario. Bye, Mario. Bye, Mario. Gracias.